buenos días amigos pues nada esta es la moto dragón 125 que la estamos vendiendo como veis la moto está en perfecto estado está bien cuidada duerme con con una nona todos los días está bien cuidada como veis tiene tiene respaldo muy cómodo para dos personas además tiene alforjas tienes los puños con los flecos la decoración que también decoración en el depósito como veis los espejos son nuevos una 125 muy recomendable para la ciudad para moverte sobre todo por esta acuda palma y demás porque como no hay aparcamiento pues la verdad que aparcas en cualquier sitio y es muy manejable no pesa más de 150 kilos o mucho tiene la itv pasada hasta el 2025 aquí un poco de la etiqueta la moto funciona perfectamente como veis tiene también soporte de para el teléfono lo puedes poner y lo llevas cómodamente también también lo puedes poner aquí en la funda y es lo que te lo que río en la verdad que la moto está muy bonita está bien cuidado y las ruedas como podéis están nuevas y voy a arrancarla para que escuchéis el sonido un sonido tipo cúlcol motor sujuki la marca es shimoto pero es catalana pero el motor que monta es sujuki motor sujuki es una marca shimoto pero es catalana pero el motor que monta es sujuki la moto tiene la moto tiene unos 11 12 años pero como veis está bastante bien cuidada y ya te digo tiene ahora mismo 18 mil kilómetros y nada pues que sepa de moto pues tiene lo mismo que cualquiera vale tiene tres niveles o sea tres con tres relojes contra kilómetros las revoluciones y la batería la verdad que está muy bonita la moto y cuidado el que la quiera y le guste nada ya sabe que se puede poner en contacto en privado